La vuelta del inspector Emelec es el equipo campeón indiscutible de nuestro campeonato de fútbol Felicitamos de todo corazón a los hinchas azules Y sobre todo a los emelecistas de nuestro canal Como Cristian Arias, el inspector Quien, aunque la gente diga lo contrario, si dio la vuelta No la dio en la cancha junto a su equipo, pero lo acompañó Aquí, tirando suelo de tempranas horas Haciendo fila Hoy ya mismo llegaste Salí de Guayaquil a las 3 de la mañana Ya andamos la vuelta hoy día Hoy día damos la vuelta, aunque sea al estadio, pero damos la vuelta Y luego se ubicó en un lugar bastante lejos de la cancha Y aunque no lo vimos dar la vuelta con todos Él sí dio la vuelta en el noticiero Y a mitad de semana Me están escribiendo al Twitter que no he dado la vuelta Parece que alguien disfruta Ha dado la vuelta, el inspector no ha dado la vuelta Voy a dar la vuelta ahorita para ver Mientras usted da la vuelta, yo voy a leer algunos de los comentarios ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yo voy a leer algunos de los comentarios Dice Don Leonardo ¿Qué pasó? No era goleada, vuelta olímpica Le falta para ser un verdadero campeón El salado es el machi y el inspector Dice el televidente No hay cómo decir que Cristian no es un hombre de palabra Cumplió dando la vuelta Aunque sea al escritorio de su noticiero Ahora le toca celebrar Junto a toda esa fiel hinchada azul Que logra la once después de once M.L. Es el grito de mi corazón M.L. ¡Oh!